Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do Quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí la pena que te invade, sol se ha de convertir fatalidad ya, ya no existe mi recuerdo será resplandor en tus noches Do, Quiera que tú vayas, la escala musical siempre te ha de cantar todas las cosas bellas que a ti te han de gustar paraído, quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí la pena que te invade, sol se ha de convertir fatalidad ya, ya no existe mi recuerdo será resplandor en tus noches do, Quiera que tú vayas, la escala musical música, siempre te ha de cantar todas las cosas bellas que a ti te han de gustar paraído, quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí la pena que te invade, sol se ha de convertir sol, la fatalidad ya, ya no existe mi recuerdo será resplandor en tus noches do, Quiera que tú vayas, do, Quiera que tú vayas en tus noches en tus noches en tus noches en tus noches pues Gracias.